Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en Feature Channel, volvemos con Until Dawn. Y bueno, después de un capítulo bastante intenso, ya sabéis lo que ha pasado, algunos muertos, algunas cosas bastante locas, en el sentido de que ya le hemos dado una explicación al tema de que aparezcan esos monstruos. Ya sabéis, cualquier persona que haya practicado canibalismo en esta montaña, es infectado, podríamos decir, o invadido por el alma, o un alma... una maldición, vaya, básicamente, una maldición que te convierte en ese monstruo, o en esa especie de monstruos que entiendo que habrá varios, porque, como sabéis, también el suceso de los mineros, que nos llevan remarcando bastante tiempo en el juego, pues será algo importante. Así que entiendo que, aparte de Hanna, que ya sabéis que ha practicado canibalismo después del accidente con su hermana gemela, y se habrá transformado, muy probablemente, entiendo que alguno de esos bichos es Hanna, los mineros aparecerán por aquí, o sea que no habrá ni uno ni dos, habrá unos cuantos. O eso creo, vaya. También habíamos visto que el fuego era una buena manera de combatirlo, como nos había comentado el tipo, ¿no? El extraño que nos ayudó, el tipo del lanzallamas, que llamaba yo, y que ha pasado a mejor vida, porque ha perdido la cabeza, como el amigo Chris. Y ahora estamos con Mike, tratando de buscar otra salida. Y vamos a ver con lo que nos topamos, porque toda esta zona, todas estas ruinas, están infestadas con esos bichos. Y me da a mí que vamos a recibir más de un susto, más de una sorpresa. No queda mucho para el amanecer, si no me equivoco, quedan dos horas. Así que no nos debería quedar mucho de juego tampoco. Vale, Mike. Espero que vaya con la pistola, vaya. Ese revólver que habíamos encontrado. Bueno, estamos llegando a donde vivía el tipo del lanzallamas. Estamos en el manicomio, claro. Hemos hecho el camino de vuelta, para llegar otra vez aquí. Estoy pues todo el rato buscando cosillas, como veis, como siempre. Buscando tótems, buscando coleccionables, buscando algún objeto que pueda ser útil también, ¿no? No hay que olvidar, mira, aquí hay una especie de cuadro, o algo por el estilo. Y son los mineros, efectivamente. Los doce hombres milagro. Los mineros que me da a mí que nos los vamos a encontrar, ¿eh? Porque además encajaría, ¿no? En la historia, encajaría en que estén todo el rato apareciendo, que nos estén recordando todo el rato. Esto es un tótem seguro. Que nos estén recordando el incidente. Y vamos a ver, ¿qué nos depara esto? Ah, ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, ya me sonaba a mí, este tótem. Ya lo he visto la otra vez que he estado con Mike aquí. Así que este tótem... Está finiquitado. Pero yo creo que esa foto, no sé, no me suena. Igual sí que la había visto ya también. Pero no me suena. Por cierto, he tenido que repasar los vídeos en busca de Matt, porque estaba pensando, ¿qué ha pasado con Matt? Ha aparecido Ashley, ha aparecido todo el mundo. Emily, que estaba con él. Pero Matt, pues no sé muy bien qué es lo que ha pasado con Matt. Se sigue por las cuevas. ¿Dónde coño está? Se ha encontrado un refugio. Supongo que aparecerá. Vale, es por allí, es por allí. Me marca la salida. Vale, no sé qué habrá visto. Aquí hay algo... Ah, vale, está preguntando que qué ha pasado con... Con los perretes, ¿no? Con los lobos. Vale, no, parece que no puedo interactuar con nada aquí. Fico extraño. Que no puedo abrir. No, es que veo que hay algo, veo que hay un objeto ahí. Porque ha cambiado el plano ahora y se ha iluminado, como veis. Así que igual tengo que subir a la parte de arriba. Vale, mira, esta parte está abierta. Yo creo que esto sí que lo habíamos mirado, esta parte del medio. Sí, esto lo habíamos mirado. Eran, pues, un montón de recortes, noticias. Nombre local encontrado muerto. El tema de los mineros. Hablan de pisadas extrañas. Bigfoot. En la montaña Washington. A ver, que te quedas estancado ahí en la puerta. Vale, vamos a continuar. A ver si podemos entrar en alguna de estas zonas que antes no podíamos. Básicamente por la tensión del momento. Vale, aquí tampoco podemos entrar. Parece que no. Bueno. Toda esta zona, como os digo, es la... La zona aquí está, el puro, creo. Sí. Vamos a ver por el otro lado. A ver si podemos entrar en estas... En estas jaulas que había por aquí. Porque la anterior vez no habíamos entrado. No queríamos hacer ruido tampoco por el tema de... De no alertar al desconocido. Vale, no sé qué me da que es por ahí. Así que... Voy a echar un vistacillo a esta zona. Primero. Antes de tirar por esa puerta. Esta está cerrada. Y aquí en esto último... Imposible entrar, yo creo. Por cierto, si recordáis... Al perrete lo habíamos acariciado, ¿eh? Espero que eso sirva de algo. Claro, por esta puerta no se puede avanzar. Porque está todo lleno de escombros y está roto. Así que vamos a subir por aquí, por las escaleras. Porque creo que por esta zona podremos acceder... A una de las jaulas que tenemos abajo. Habrá algo de ruido, seguramente. Habrá un hueco. Y podremos acceder... O igual es para continuar por aquí. No lo sé. Vamos a ver. Vale, creo que ahí al fondo está derruido. Y tenemos cortado el camino. Pero sí que me parece que vamos a poder entrar y conseguir algo ahí. En esa sala. No sé si hay algo por ahí. En el banco. Libros. Nada más. Bueno, continuamos. Continuamos y vamos a descender por aquí. Sí, efectivamente. Vale, pero si encontramos algo útil. Por aquí detrás... Un gancho... No hay tótems que valgan. ¿Es una escopeta eso? Pues sí. Una escopeta y tenemos ahí un montonazo de cartuchos. Vale. Entendemos aquí. Hombre, más útil que la linterna de momento puede ser. Así no la vas gastando, claro. Coge ahí, pero vamos. Apuñaos. Lo que pasa es que para recargar la escopeta... Igual tardas un huevo, ¿eh? Bueno. Pues estamos bien armados y bien iluminados. Vamos a ver qué tal se nos da. Que nos armen y que nos den tanta munición... Me da a mí que... Que no simboliza nada bueno, ¿eh? Bueno, vamos a seguir por esta zona de aquí. Que va a ser... Por la que tengamos que ir avanzando, probablemente. No lo sé. Mira, hay un tótem aquí. Bastante chulo, la verdad. Si recordáis, los tótem tenían una explicación... Hostia. Vale, tótem de peligro. Vamos a echarle un vistacillo. Es uno de los monstruos estos raros. Este tiene ropa, si os fijáis. Por eso... Os decía antes que... Parece claro que... Que los mineros recurrieron al canibalismo también, al igual que Hanna. Hanna no ha aparecido tal cual. O sea, no ha habido explicación. Pero algo habrá, seguramente. Por ejemplo, el... El bicho que se llevó a... A Josh. No sé qué me da. Que es Hanna, claro. Sería lógico también, ¿no? Porque lo había dejado vivo. Se lo había llevado vivo. Vale, aquí tenemos cruces. Vale, son... Pues ya veis, un montón de... Es como una especie de cementerio improvisado, ¿no? O al menos son las cruces, pero no sé si los habrán enterrado. Parece que no, ¿no? Que no tiene pinta de que estén todos enterrados ahí tan tan juntos. Parece que no se podía avanzar por ahí. Así que... Así que... Vamos a buscar otra salida. No sé. Quizá la verja que no se abría. Ahora con... Con la escopeta sí que podemos. ¿Puede ser? Sí, vale. Vale, hemos hecho poco ruido, ¿eh? Eso es importante para no alertar a nadie. Bueno, mete dos cartuchos nuevos de escopeta ahí. Vale, colega. Mira al perro. Vale, ¿nos va a seguir o qué? Un poco Fallout, ¿no? Fallout 4, aquí con el perro y... Una especie de... Ambientación... Cochambrosa, apocalíptica y todo. Y armados con una escopeta. Vale, recuerda, recuerda, tío, que el fuego... Bueno, pero es que realmente... Hombre, se lo explicó a... Se lo explicó a Chris y el pobre no acabó muy bien. Pero, bueno, nosotros sí que lo sabemos. Así que espero tomar las decisiones adecuadas para tratar de salvar a... A Mike. Por aquí no hay nada. ¿Qué otear? ¿Tótem o algo por el estilo? Un libro... No... No aparece. Bueno. Aquí donde estaba el perrete... Nada, tampoco... Pues vamos a continuar. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da por dónde nos vamos a adentrar. Aquí, por aquí... Vale, peligro. Este área está cerrada. La verdad que el... El tío Mike... Joder. También es cierto que si no nos movemos, en principio, hay posibilidades de que no nos vean. Es como... Como un parque jurásico, ¿no? Es como un tiranosaurio rex. Lo que os decía, que Mike, el tío... Ahí está. Sirvió de cebo. Fue el tío que... Orquestó todo esto al principio, con la broma y demás. Pero está al pie del cañón, ¿eh? Es el que más está sufriendo para... Tratar de sacarlos a todos. Bueno, pues... No hay marcha atrás. Y tenemos que pasar por este huequito. Verás. 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 Ah, bueno. Vale. Más tranquilo de lo que me esperaba. De momento. De momento. Está claro que hay uno en esta sala, ¿eh? Al menos uno seguro. Porque si no, el perro no ladra... Sí, porque sí. Yo creo, ¿no? Espero que las... Las rejas nos salven. Un poquito. Y sobre todo... Pues no sé si hay que economizar la... La munición. Espero que... Bueno, no lo sé, no lo sé. Joder. La verdad es que no se sabe exactamente la munición que ha cogido. Imaginaos que nos pongan ahí... Un indicador de munición. Ya hubiese sido la hostia. Vale. Aquí vemos... Uff. Muchos restos de sangre. Un papelito. Marcas de café y todo. Vale. Es un reporte... Psiquiátrico del doctor Katskart. Vale. Está hablando nuevamente de los mineros, supongo. Habla de... De cuándo fueron admitidos en el centro. Les han hecho test psicológicos. Y sociológicos también. Los resultados han sido extraordinarios. Bueno, me imagino que son todo anotaciones para saber un poco qué medicamentos darles, qué tratamiento deberían recibir. Y están hablando, pues, algunos casos un poco turbios, ¿no? Después de ser rescatados, como, por ejemplo, deficiencias que han tenido o síntomas observados. Y hay disfunciones sociales, eventos traumáticos, violencia. También se les descubre malnutrición. Hay un montón de cosas anómalas y dicen que deberían estar muertos. Bueno, debería estar muerto, en este caso. Los estímulos, cómo responden... Vale. Bueno, pues sí. Es básicamente un compendio de cosas acerca del tratamiento y de cómo se encontraban los mineros en el momento determinado. Cuando llegaron aquí al manicomio. Bueno. Vamos a continuar. Hostia. Esa sombra, tío, pensaba que era... Un bicho... De hecho, es el otro perrete. Vaya. Joder. Lo han dejado... Hecho mierdón. Vaya. Básicamente... Goteando el tío todavía, vamos, fresquísimo. Fresquísimo, fresquísimo. Tengo que cuidar no te adelantes mucho porque, bueno, casi mejor tú que yo, ¿no? Está totalmente destrozado. Todas las tripas por fuera. Abierto a un canal. Madre mía. La nueva escabechina han hecho con el pobre. Bueno, aquí vemos arañazos también. Habla de que estas puertas, pues, joder, tampoco se pueden arañar así porque sí, ¿no? Están hechas con material especial. Vale, ¿qué tenemos aquí? Dejadnos salir, estamos hambrientos, congelados. Os pagaremos, dejar de testearnos. Hostia. Oturbio todo en general, ¿eh? Ah, es el perro, es el perro. Madre mía, vaya tensión ahora mismo, ¿eh? Es que va a aparecer de un momento a otro. Está más claro que el agua. Está más claro que el agua. Estos pasillos. Míralo, 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 míralo por ahí escalando. Lo habéis visto, ¿eh? A la derecha. Por ahí estaba. Vale, vamos a meternos. ¿Solo podemos continuar por aquí? Sí. Estamos yendo a la zona en la que estaba escalando el bicho, ¿eh? No sé si era por aquí. Espero que sea por detrás de esa verja. Que tengamos un momentito aquí para reflexionar sobre la cuestión. Lo que no sé muy bien es si el afán de estos bichos es simplemente el de matar. Porque no parece que coman, ¿no? O no da esa sensación. Vale, no sé si es por aquí o por el otro lado. Estoy explorando esto un poquillo. Vale, voy a poner el monitor, aunque lógicamente no es que sea muy buena idea. No sé si hará ruido. Pero igual nos explica un poco acerca de la situación que se vivió aquí, ¿no? Me parece que es uno de los pacientes. Que se desata. Hostia. Una actitud, pues, no muy habitual, ¿no? No está por ahí. Ha escalado por la pared. La enfermera huye. Uf, hostia. Tiene que ser una vivencia preciosa esa, ¿eh? Vale, se repite una y otra vez. Es otra de las pistas de lo que pasó en 1952. Entiendo. Seguimos buscando. Buscando y explorando. Vale, no sé si hay que venir por aquí. Manchas de sangre. Por esta zona. Vale, voy a ir a mirar ahí al fondo. Más que nada por el tema de coleccionables y demás. No sé si la cagaré, si me dejaré cosas atrás. Pero bueno, es que me inquieta un poquillo esta zona. Por aquí hemos venido, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el perro? Si supiera dónde estaba el perro. Vale, vale. Yo creo que hay que ir por ahí, así que voy a mirar al otro lado. Venga, vuelta para atrás. Lo digo porque si está el perro por ahí, es probable que haya que ir por esa zona, ¿no? Así que vamos a tratar de explorar esto un poquillo. No equivocarme. Oficina del doctor. Uy, esas rendijas. Uy, esas rendijas con los tablones de madera. Ahí vamos, se me va a aparecer... Todo el mundo. Mira que hay papeles. Un archivo. Confidencial. Manicomio. Vale. Paciente número 9. Ahí lo tenemos. Diría que es uno de los mineros, muy probablemente. No sé si lo pone por ahí. Vale, va enunciando los diferentes síntomas que estaba demostrando el paciente en el día 4. El día 9, ya veis que la transformación es evidente. Y el día 12, pues... Pues más aún. O sea que esto va a estar, pero hasta los cojones, vaya, va a estar lleno, va a estar lleno de ellos. Veis que hay un montón de pósters por ahí también. No sé si quiero mirar por esta rendija. ¿En serio, tío? ¿Qué es eso, macho? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Es el doctor encerrado o qué? Pues sí. No te levantes, ¿eh? Uf, tío, vaya susto, tío. Vale, pues no escribió absolutamente nada, la verdad. Entiendo que es el doctor que ha... Bueno, no sé. A ver. Voy a echar un vistazo. Igual es que dejé de apretar el botón R2. Es que parece que no... Ah, vale, vale, vale. Ah, es una nota de suicidio. Dice que está muriendo fuera, de donde está él. Puede escuchar los gritos y los llantos. El infierno es mi único legado. Un castigo divino por mis errores. Un castigo de Dios por mis errores. Vale, pues sí, es Jefferson Bach. Joder, la verdad que había más turbiedades aquí que otra cosa. Vale, pues ahora sí que vamos a continuar por donde estaba el perrete, ¿no? Bueno, pues le damos una explicación también al porqué de estas instalaciones, al porqué de que hayan sido abandonadas, al porqué de tantos bichos por ahí. Gran idea, la de Dios, la verdad. Volver un año más. Una idea cojonuda. Ya, bueno, venir el primer año ya estuvo bastante bien. El tema es que... Bueno, los Washington, en general, no sé cómo disfrutaban... Joder. No sé cómo disfrutaban de esta casita de campo, la verdad. Teniendo todo esto por aquí... Vale, ahora es el momento, ¿eh? Es el momento de esta zona. Es que pinta como el culete, ¿eh? Pinta como el ojallo, vaya. Aquí se me van a aparecer 420. Encima está abierto aquí. ¡Ay, lobito! ¡Ay, perrete! Lo que nos espera, macho. Es que lo que hay que hacer, ¿eh? Lo que hay que hacer. Eso ha sido... A ver, será un animal o cualquier mierda, ¿no? A ver, ahí no puede salir... Me cago en la puta, lo sabía. Si hubiese disparado... Es que fijo, fijo, fijo... Que no hubiese podido recargar. Me gusta cómo se mueven, ¿eh? Me molan esos movimientos rápidos. Izquierda, ¿no? Izquierda porque así... Yo creo que son más rápidos, en realidad. Hostia, no sé si la habré cagado. Mierda, la puta antorcha. Tira eso, anda. Vale, no sé si he hecho buena decisión. Si he hecho mala decisión... Joder, míralo. Todavía tenemos el machete, claro. Uf, toma. Bien, bien, importante poner el pestillo, desde luego. Uf, le debemos de hacer un corte en la almendra bastante importante, ¿eh? Vale, hay más, hay más. Lógicamente, hay más. Me está oteando. No te muevas. Vale, uf. No, la puta botella, tío. Pírate, pírate, pírate. Ahora que se te da la espalda. Momento de Last of Us, pero total, ¿eh? Chasqueadores aquí... Joder. Siempre busco referencias a pelis o títulos, ¿eh? Joder, no sé cómo me las arreglo. Vale, a ver si lo despistamos. Al menos momentáneamente, hasta que estemos en una zona segura. Estos son celdas, ¿eh? Psychiatric Guard nos marca ahí. Esta zona... No sé qué me da, que en las celdas va a haber unos cuantos, ¿eh? Una putada es que están abiertas, o al menos esta. Cuidado al frente, cuidado al frente, tío. Ahí está. No le voy a disparar, ¿no? Se vuelve. Claro, están cerrados. Cago en la puta, tío. Igual sí que le tenía que haber disparado. ¿Me acaba de herir o qué? No, 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 no. No me ha hecho nada. Vale. ¿Visteis que apunté hacia arriba? Cuidado, cuidado. Joder, tío. ¿Visteis que apunté hacia arriba porque pensaba que había un hueco, por si acaso? No des la espalda a las putas celdas. Cuidado, gilipollas. Una hostia, nacho. A este sí que le disparo porque parece que está abierto ahí, ¿no? Ante la duda. Cuidado, joder, macho. No, no le voy a disparar. Aunque se puede liberar, ¿eh? Perfectamente. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, madre mía. No he fallado, pero... Es que no, no, no sé si disparar o no. Yo creo que más o menos he hecho bien economizando balas, ¿no? Vale, este se ha escapado. Corre, 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 corre. Que este nos viene por detrás y nos da candela, ¿eh? ¿Hay dos? No, hay uno, ¿no? Abre, 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 por favor. Otra, otra. Corre, tío. O le disparas o abres la puerta, macho. No me jodas. ¿Qué estás mirando? Buena. Ahora abre. No, mierda, pa' mí, tío. Fallé. Joder, y encima hay dos. Y este me funde. A tomar por culo, Mike. Ah, vale, le clavé el machete. Joder, es que no sé a qué cojones esperas, tío, para abrir la puerta de una vez. Uf. Con el segurillo. El segurillo es la clave, desde luego. Madre mía, tío. Apreté el cuadrado en vez del círculo. Era un barril de estos de keroseno, probablemente, que nos hubiese dado vidilla. Igual nos hubiésemos cargado a dos, los hubiésemos matado con el fuego, con la explosión. Bueno, por lo menos no hemos muerto. Algo positivo. Pero que haya dos más y que no los hayamos podido matar, desde luego que es negativo. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, a ver si salimos de este Infernus. De una vez. Por esa... No sé, este desagüe, esta especie de... No sé cómo llamarlo, alcantarilla gigante. Parece que no había nada, pero seguro que se escapa alguno de ahí. Por aquí, esto está todo cerrado. Avanzamos. Espero que tenga balas suficientes. Yo creo que he economizado bastante, aunque ahí al final... Sí que ha hecho un par de disparos... A los monstruos. A ver si tenemos munición más que suficiente para salir de aquí, porque... No hay tótems ni mierdas, claro. Por aquí, si sabéis... Bueno, si habéis visto en los anteriores vídeos, los tótems decía que no funcionaban dentro de las casas. O dentro de un recinto cerrado, ¿no? Pero bueno, podía verlos, aunque sea para avisarme a mí de cosas, ¿no? Joder. Nada de coleccionables tampoco. Hombre, esto no se puede considerar tampoco un entorno cerrado, ¿no? Joder, si está hecho una mierda en general. Ahí los estoy escuchando ya y veo una sombra. Míralos, míralos. Y es que son felices de la vida. Los muy perracos. Espero que los otros dos se hayan quedado ahí atrás. Y no me den por saco, ¿eh? Pero... Al final se van a acumular aquí ciento y la madre. Igual son los mismos, ¿eh? Igual son los mismos dos. Cuidado, amigo Mike, por favor. Joder, ahí está. Corre, tío. Corre, corre. Buena puntería, ¿eh? Van a abrir, tío. Es que van a abrir. Escapa, escapa, ¿no? Barricada contra dos. Vamos, tío. O saltas o es que te quedas ahí con ellos. Oh, no puede ser. Hostia, mierda. Perrito. Es que dudaste mucho. Me parece a mí que vamos a correr la misma suerte. Me cago en diez, tío. ¿Pero qué pasa aquí? Sí, hombre. No puedo volar todo esto, ¿no? Es que me mato yo. No. No me jodas. Pero si le he metido un trabucazo. No me jodas que he perdido a Mike. Bueno, no se la ha visto morir, ¿eh? Que siempre se ve morir a la peña, en general. Bueno, pues aquí estamos con estas dos. Ahora voy a continuar un poquito más con estas tres. Con Ashley, Remily y Sam. Estamos en busca de Mike. No podríamos haber ido antes. No. Tenemos que ir ahora de tres en tres. Vale. Buscando tótems, como siempre, cosillas en el interior. Es difícil encontrar los tótems. Pero bueno. Coleccionables y demás sí que se pueden encontrar. No me jodas que he perdido a Mike. Espero que no, ¿eh? Espero que, no sé, estén forcejeando. Yo que sé, Nacho. Yo que sé lo que estarán haciendo. Igual se están conociendo y todo ahora. Este plano... Este plano... Es un poco turbio, ¿eh? No sé que me da que haya algo siguiéndonos por ahí. Da la sensación de que avanza y retrocede. Aquí hay una apertura. Y hay algo. ¡Tótem! Vamos, para callarme a mí la boca. A ver, Titi. ¿Qué encuentras? ¿Cómo? Pero si el mordisco no contamina, ¿no? No te infecta. Es Dios, ¿no? Parece que se está transformando. Tiene como una especie de arañazo. Hostia, eso me rompe un poquito los esquemas ya, ¿no? No concuerda. Bueno, eran anotaciones sin más. No sé si él lo podría haber corroborado en el extraño cuando lo apuntó. Pero si al final el mordisco sí que contamina, o sí que infecta, estamos jodidos, ¿eh? Porque Emily está mordida también y la hemos dejado vivir con el mordisco, vaya. Vale, no hay salida por aquí. La verdad es que Sam es la mejor, ¿eh? Mira qué pinta ha sido la tía ahora, de puta madre, para hacer una marcha nocturna por alcantarillados y sitios escondidos. Vale, vamos los tres por aquí. Sam, no te habrás dejado por aquí un tótem o algo, ¿eh? Vale, pues alcantarilla. No sé si será la mejor idea. Pero bueno, allá vamos. Vale, palito. Y abrimos. Palanca ahí bien, bueno, ya está, ya está. Sí, probablemente. Dice que es el último lugar al que quería ir ahora mismo. Venga, Sam, eres la mejor tía. Uf. Que muera el resto, tío. Me da igual. Yo a Sam quiero salvarla. Espero que no muera, ¿eh? ¿Eso es el tánnel de la Sampdoria? Claro, es que no hay que ir. Ahora ves que se la despedazan ahí ahora. Ashley, no te creas que me cae demasiado bien, ¿eh? Después del rollo de la ouija y de toda la locura esta de escoger a Josh o tal y cual. ¿Lo vas a cerrar, de verdad? Joder, no sé si será buena idea cerrarlo, en realidad. Porque luego si nos persiguen por aquí, ¿por dónde vamos a escapar? Bueno, hay que buscar otra salida, sin más. Vale, 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 vale. Joder, ¿dónde estáis, oh? ¿Dónde coño habéis ido? Hostia, tío, pero increíble. O sea, te han abandonado aquí, pero a tu suerte, vaya. Vale, vamos a seguir. Vale. Hostia, ese sonido... No vayas por ahí, tía. No vayas por ahí porque ese sonido no es ni medio normal. Jessica. Pero, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Vamos, vamos. Arrejúntate. Arrejúntate con el grupo. Yo creo que esa... Bueno, no sé. Igual le acabo de cagar y acabo de meter la pata hasta atrás, ¿eh? Pero ese sonido, no sé, a mí no me parecía ni medio normal, ¿no? A saber, a saber. Si hay algo normal en este juego... Que venga alguien y lo vea, en realidad. No sé... Ah, vale, vale. Sí, sí, porque os habéis pirado, pero vamos. Pero de guay, os habéis ido, vaya. Os habéis marchado a la primera de cambio. No te quedes ahí atrás, Emily, por favor. O sea que Sam... Va a escalar la tía... Como ella sola, ¿o qué? Bueno, bonitos planos. Ah, vale, vale. Que era una explicación. Digo yo, bonitos planos, pero no sé qué está pasando. Una buena hostia que se ha metido Yos. Que si os habéis fijado, Creo que ha habido como una milésima de segundo. Que ha habido un pequeñito bug En el que se ha puesto de pie. Bueno, pues vamos a... Eso es madera. Pero esto es roca. Igual resbalamos. A ver si no la... Vamos a seguir escalando, ¿no? A ver si no la cagamos con los... Quick time events. Hostia, ¿ves? Sabía yo que... Salta, salta, venga. Ahí. Hasta arriba, con fuerza. Venga. A ver quién hay, ahí. A ver quién se aparece. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, señor. Sam. Todo terreno, Sam. Uff, pues... No sé si continuar un poquito O dejarlo aquí ya. Vamos a explorar esta zona. Un poquitito nada más. Y sí, yo creo que... Mira, vamos a ver esto que nos marca aquí. Que no sé lo que es. Ah, no, 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 tío. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Y ahora no puedo volver. Cagún la mar. Bueno, pues sí que lo vamos a dejar aquí, yo creo. Antes de explorar esta zona. Que se nos puede ir bastante más... Más de los 45 minutos que suelo hacer por vídeo. Alguno más largo, alguno más corto. Así que en general... Bueno, Sam con la luz puesta y todo. En la pantalla de... De información del personaje. Bueno, pues nada más. Vamos a dejarlo aquí. El pobre Mike. La verdad que no sé qué ha pasado con él. Espero que haya explicación en el próximo vídeo, por lo menos. Y que esté vivo, joder. Que esté vivo. Que el tío, la verdad que se lo merece. Después de todo lo que ha peleado. Nada más. Como siempre, en la descripción vais a tener la lista de reproducción de Until Dawn. Espero que os esté gustando la serie. Yo creo que está a puntito de terminar. No debe de quedar mucho. Pero bueno. Parece que todas las emociones se reservan para el final. Todas las muertes, sobre todo. Visto los acontecimientos y la explicación que hemos tenido por parte de ellos. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.